Mi alma te está hablando Te habla del dolor Y lo está comentando Buscando comprensión Mi corazón gritando Con intensa pasión Y te está suplicando Que me entregues tu amor De repente me pesa la soledad Yo no encuentro sosiego en mi pena Y es por eso que le busco un final Al dolor que no he de soportar De repente no dejo de soñar Tú tienes la cura de mi mal De mi sueño no quiero despertar No, no, no No quiero despertar Ay, amor Llevarte a mi planeta Que cree para ti Y que tú seas mi reina La razón de mi existir Si tú no estás conmigo Yo no, yo no quiero vivir Sentir que somos uno Juntos hasta morir Juntos hasta morir De repente me pesa la soledad Y yo no kilometers antrdial Ya no encuentro sostengo Seguro en mi pena Y es por eso que le busco un final Al dolor que no he de soportar De repente no dejo de soñar Tú tienes la cura de mi mar De mi sueño no quiero despertar No, 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 no quiero despertar Ay mi amor